¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, lo hacemos de lo que más nos gusta, empezamos Vamos con uno de esos equipos World Tour femeninos que siempre decimos de la parte yo creo que de la zona baja del World Tour, de esa clasificación y en algún caso podríamos hablar de que hay equipos o plantillas continentales mejores, o por lo menos al nivel que en este caso 1X, que es el equipo que nos toca hoy una plantilla un poquito justa a mi parecer para pelear en el World Tour de hecho 5 victorias en 2023, pero de esas 5 victorias tan solo una fue como equipo bueno, todas fueron como equipo, pero 4 fueron campeonatos nacionales y una fue como escuadra 100%, así que bueno, creo que tiene corredoras interesantes que vamos a hablar a partir de ahora, pero ya digo, creo que es una de las plantillas del World Tour un poquito más justitas, presenta 4 fichajes para este 2024 y destaca sobre todo la incorporación de Katrina Lerud, que llega del equipo Movistar corredora vencedora de la Vuelta Andalucía este año, después además, no sé si por sorpresa superando a Tamara Dronova, de hecho tiene 3 victorias en su carrera deportiva dos son como corredora, como ganadora, como vencedora, como campeona de Noruega y una es esta Vuelta Andalucía, una escapada en la última etapa superando, sorprendiendo o haciendo táctica ante Tamara Dronova que le dio la Ruta del Sol en el que ganó una compañera, su compañera Otestad, va a ser ahora compañera del equipo 1X bueno, Katrina Lerud, que vuelve a correr a casa, 29 años, creo que es una corredora muy, muy, muy interesante, para mí además creo que puede ser la líder de este tanto por edad, como por bagaje internacional, como por peso en cuanto a resultados creo que es un poco la líder de, o tiene que ser la líder del equipo yo la veo como líder de este 1X, Katrina Lerud, que además de esa victoria también ha sido por ejemplo quinta la general de Vuelta Burgos en 2021 novena en Tour de Escandinavia, bueno, a un equipo que no, que ya de por sí no es muy proclive a ganar, creo que le va a dar presencia con buenos puestos que le va a dar puntos, que al final también son importantes y el ciclismo femenino va a empezar a ser cada vez más importantes también y le da esa presencia, así que ya digo, Katrina Lerud, para mí el fichaje más destacado de este 1X, que como he dicho presenta cuatro caras nuevas y por supuesto, creo, creo para mí, esto ya es opinión la líder del equipo, veremos cómo desarrolla la temporada y cómo le va en casa voy con una neerlandesa, Aniska Koster, que va a afrontar su segunda temporada en el equipo llegó desde Jumbo Bisma en 2023, en su caso 30 años, es una corredora que suma 7 victorias en este caso sí que tiene más victorias como ciclista profesional 2023 no ha sido mala temporada, de hecho ha sido posiblemente de las mejores del equipo del 1X destacando top 10 en Volta a la Comunidad Valenciana se está en Omblo, tercera en el Festival El Si Jacob, siendo cuarta y tercera en las dos etapas que se disputaron bueno, luego Giro de Italia, donde fue séptima en la clasificación de la montaña también estuvo en el Tour de Francia, donde fue cuarta en la clasificación de la montaña y bueno, pues Aniska Koster, que junto a Katrina Lerud serán las corredoras que quizás, quizás deberían de darle más presencia al equipo es verdad que hemos hablado de que Katrina Lerud, pues había conseguido solamente esa Vuelta Andalucía en el ciclismo profesional, junto a sus campeonatos de Noruega pero también es verdad que aquí va a tener más libertad que no lo hemos comentado anteriormente, así que bueno, pues junto con Aniska Koster, creo que son un poco las dos corredoras que llevarán el peso del equipo también muy parecidas en edad y en el caso de Aniska Koster se quedó también muy cerca de ganar en el Tour de Francia en una de las etapas, así que bueno, pues ciclista que tiene que ser importante y que tiene que ser clave y que el 1X entrega muchos de sus papeles y de sus opciones a ellas dos, ¿no? Me voy con Mie Otestad la corredora que precisamente consiguió victoria en esa última etapa de la Vuelta Andalucía tres victorias en su carrera deportiva fue segunda, por cierto, la general de esa Vuelta Andalucía con color, claro color noruego aparte de esa victoria en Andalucía ha sido campeona de Noruega en Ruta en 2020 en Krono en 2023 es una corredora que tiene 26 años que estuvo también en el Tour de Francia pero tuvo la mala fortuna de tener que abandonar bueno, una corredora que ha ido creciendo año a año que este año no ha sido malo del todo su séptimo puesto en la general del festival el Sijakobs es, después de Andalucía, su mejor resultado este año es una ciclista que ya digo que no ha tenido mala temporada que ha ido progresando que esta temporada también ha supuesto una progresión respecto a lo que había hecho en años anteriores y bueno veremos también a ver hacia dónde con sus 26 años hacia dónde le lleva un poquito la temporada no está en primera fila por supuesto y yo me atrevería a decir que ni en segunda fila de ganar pero bueno es un poco la de este de este 1x que hemos dicho Simón Boilar que viene del equipo San Michel da un paso de categoría viene del World Tour salta perdón viene del equipo continental y salta al World Tour es una corredora que canadiense 23 años con mucho margen de mejora que este 2023 ya consiguió victoria lo hizo en Bélgica en el Gran Premio Oettingen también es una corredora que ha sido capaz de ser tercera en el Gran Premio de Issa Verde que también ha estado en el Tour de Francia que ha sido cuarta en el Campeonato de Canadá en el Nacional Rail London Classic donde ha sido sexta mejor joven también estuvo la Vuelta a España Ronde Moskron donde fue top 10 bueno una corredora Simón Boilar que con sus 23 añitos ha dejado destellos lo mismo está quizás en un tercer orden para ganar o en ese orden mundial ¿no? muy en la línea de sus compañeras de este 1x muy en la línea de un equipo que va a ser peleón que va a estar en una segunda fila y que el margen de mejora de estas corredoras sobre todo las más jóvenes le darán su posición en el World Tour y respecto ya he dicho respecto a equipos continentales que presentan muy buenas plantillas también María Giulia Confalonieri un poquito más veterana 30 años es una corredora que ganó el Tour de la Samoa en 2022 es su única victoria como ciclista profesional es un poco más classicómana sprinter al igual que Simón Boilar Catrina Lerud Anouska Koster y Mieto eran más corredoras más escaladoras más con un perfil de montaña en este caso tanto Simón Boilar como Confalonieri como ahora vamos a hablar de Susana Andersen son un poco más todoterreno un poquito más classicómanas con mayor punta de velocidad con Confalonieri que aparte de ese Tour de la Semoa que consiguió en 2022 ese mismo año ese mismo 2022 fue tercera en Gante en 2023 ha sido segunda en Lesamín así que bueno creo que viene su mejor temporada fue en 2018 creo que 2022 y 2023 ha recuperado un poquito el paso le da para estar en el mismo nivel que el equipo pero creo que también es interesante y sobre todo en carreras de segundo orden estar ahí por qué no subir al podio y por qué no aprovecharse de las circunstancias y ganar y cerramos con Susana Andersen la campeona noruega 25 años precisamente el campeonato de Noruega porque es campeona de Noruega actualmente precisamente ese campeonato de Noruega es su única victoria como ciclista profesional pero bueno 2023 ha sido tercera en Ronde Van Drenten ha sido segunda perdón es una corredora que fue séptima en el mundial en 2017 bueno que lleva años en una tercera segundo tercer escalón más bien tercer escalón lleva años siendo muy constante sobre todo las tres últimas temporadas ya digo en ese tercer escalón pero sobre todo las últimas tres temporadas lleva siendo muy constante así que Susana Andersen la noruega que también es muy constante en ese bueno voy a repetirlo constante porque creo que es lo que más la característica en ese escalón 25 años también está en una edad y también es un momento propicio para ver cuánto margen de mejora tiene y creo que 1x lo recibiría con las manos abiertas como he dicho creo que es un equipo que le falta un poquito de calidad para ser World Tour un poquito de calidad me refiero una corredora que sea capaz de romper que sea capaz de darle victorias sobre todo de rematar y de ganar pero veremos si eso lo encuentran en Katrin Allerud que va a tener más libertad veremos cómo avanza este 1x y cómo crece porque los continentales vienen apretando insisto va a ser muy muy importante los puntos en el ciclismo por ejemplo para cerrar con un ejemplo concreto ya lo ya veremos la plantilla de laboral Kutsamas con detenimiento pero con Anes Ante Esteban con Yesenia Jurani Alba Teruel etcétera posiblemente la plantilla del equipo laboral posiblemente posiblemente podría estar puede estar perfectamente como mínimo al mismo nivel del 1x incluso con la presencia de Anes Ante Esteban sobre todo la situaría por delante así que bueno vamos a ver vamos a ver cómo avanza la temporada para este 1x que va a ser una temporada muy importante veremos qué pasa hasta luego ¡Suscríbete al canal!